Llegó usted a montarse en el tranvía de Jaén Sí, en las pruebas de ninfosí ¿Qué le pareció la experiencia? Muy bien, hambre ¿Te gustaría que estuviera funcionando en la actualidad? Pues la verdad que sí, porque la zona de que trabajo me viene muy bien para cogerle para bajar para abajo A mí sí me gustó ¿Llegó a montarse? Sí me monté, dos días ¿Le gustaría que estuviera funcionando ahora? Hombre, ya que el gasto está hecho y todo está previsto, pues me gustaría, la verdad Y yo por ahí abajo, desde luego, prácticamente yo no bajo Muy bien Yo el centro es el centro Pero que vamos, que por mucha gente que trabaje en el polígono y al princesa y todo eso, yo creo que sí le vendría bien Pues no, no llegué, ellos sí ¿Y qué te pareció la experiencia? Bien, me gustó ¿Te gustó? Sí, pues por mí sí, porque yo estudio ahí abajo en el Instituto del Valle Y por hacer el transbordo me interesaría que estuviera Porque tardaría mucho Ay, menos en bajar al instituto Pues no me dio tiempo porque el periodo de prueba era en horario laboral y yo trabajaba ¿Vendría bien? Claro que sí Sí, nosotras nos montábamos ¿Vosotras sí? Sí, nos tirábamos dos horas esperando y luego eso nos estrellaba por ahí No nos gustó No nos gustó la experiencia, nada Iba mucha gente, agobiante Sí, sí, sí Los autobuses son más baratos y te dejan más cerca siempre de donde vas a ir Hombre, ya que está puesto, ya que está... pues sí, me gustaría Pues yo me monté una vez por probarlo Lo iba andando por ahí, me lo encontré aquí en lo alto y vamos a ver Pero ahora, ¿qué hacemos con toda la parte de Jaén que vivimos arriba? No, no me viene bien Creo que Jaén ahora mismo no se puede permitir ese... llamémosle lujo ¿En fase de prueba? No tiene que probarlo, me quedé con las ganas Por supuesto, porque creo que se ha invertido muchísimo dinero y es una lástima lo que está pasando ahora ahí con ese corrado Es una lástima De la genera que se han gastado, pues claro Claro que sí ¿Les vendría bien en su día a día lo que os querían? Siempre, para ir, por ejemplo, a la universidad A la universidad Al hospital, pues claro Sí, siempre le puede servir Muy bien, pues muchas gracias, eh De nada